El Pregonero de la Semana Santa 2018 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 ¡Vamos a cogerlo bien! ¿Quién sabe cuándo podemos parar? ¿Ya? ¿Qué le parece? Un poco, Paco ¡Vamos a coger! 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 ¡Mujere! ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Vuelve hacia abajo! ¡Vuelve hacia abajo! ¡Gracias! ¡Este no! ¡Vámonos! 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 ¡Viva la granja! ¡Viva! ¡Va por ella, eh! ¡A no darle paso a la delantera! ¡Tos por los compañeros! ¡Vamos! ¡Hato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 de un psoe en la habitación que no le damos más de 100.000 pesos. Aquí hay en Los Bartos, el costeo. Aquí hay en el costeo, el costeo. ¡Buenos tarde, Hector! ¡Buenos tardes! Listo, ¿estás tutoriales? ¡Vamos llamándonos a la izquierda adelante andando, sí! ¡Buenos tardes! Gracias por ver el video.